La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. El Evangelio de hoy tomado de Mateo del capítulo 21 del versículo del 33 al 46 nos recuerda que el Señor siembra en nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros también busquemos la manera de multiplicar lo que Él nos da. Esa semilla que se siembra en nuestra familia, que se siembra en la iglesia, que se siembra en los grupos, esa vocación que nosotros tenemos a la vida cristiana y a la santidad, es necesario que nosotros la cultivemos siempre, la alimentemos. Y la alimentamos con todo lo que hemos dicho en la cuaresma. La alimentamos con los pequeños detalles de cada día, la alimentamos con el amor a Dios que nosotros tenemos. Por eso el Sembrador, que es Dios, que siembra nuestra vida, el amor, la compasión, la misericordia y la paz, también nos invita a nosotros a que lo hagamos con los hermanos. A veces nosotros somos muy duros con los demás y somos muy blandos con nosotros. En cambio, debemos buscar la manera de que Dios siga sembrando en nuestro corazón a través de todas las prácticas de piedad que tenemos durante el tiempo de cuaresma. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser buenos sembradores y a cosechar buenos frutos en todo lo que hacemos. Así sea. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.